Llegó el momento de presentar a nuestra primera invitada, ella es Elizabeth Geroli. ¿Cómo estás Eli? Hola Eli, bienvenida. Te damos un fuerte aplauso y agradecerte que estés hoy acá con nosotros, con Luquita y conmigo y también con todos los que están del otro lado para contarnos tu historia, una historia bastante triste, pero que creo que hoy tiene capaz que para vos un mensaje o una enseñanza que estaría bueno que nos las cuentes también. Sí, sí, sí. Yo tuve un accidente vial hace tres años. Yo estaba casada, ahora actualmente tengo 25 años, en ese momento tenía 22. Nos chocaron de frente con mi marido y él falleció. Fue un impacto tan grande que yo quedé inconsciente, pero a base de todo lo que me iban diciendo, informando a mi familia después cuando me dieron el alta y demás, estaba yo en grave estado. Así que tuve muchas lesiones, me fracturé tres vértebras, lo cual estuvo bastante grave para mi salud. Tuve lesiones internas en los pulmones, intestino grueso, muchas lesiones graves, las cuales los doctores decían que no iba a salir con vida. Fue bastante grave y bastante para mi familia doloroso, tanto para mi familia como para la parte de mis suegros. Y algo para mí, porque yo estaba empezando recién una etapa, estaba comenzando, como todos dicen, el nidito de amor, porque no llegamos a cumplir un año de casados. Así que fue algo bastante grave y bueno, gracias a Dios yo estoy acá, estoy bien, me fortalecí. Gracias a todas las personas que estuvieron conmigo, mi familia principalmente, que estuvo del otro lado de las puertas de la habitación. Yo estaba en terapia intensiva durante 26 días estuve. Inconsciente. Estaba en coma inducido, porque de las lesiones tan graves que tuve, me tenían que dormir, ya que yo me despertaba inconsciente y me sacaba todos los aparatos. ¿Cómo fue el momento que te despertaste y que te contaron todo lo que había pasado, lo que había pasado con tu marido, la situación también que te encontrabas vos? Bueno, yo, tenían que esperar, no me lo podían decir en el momento de... De apenas te despertabas, obviamente. Claro. Tuvieron que esperar a que yo pasara a sala común, incluso tuvieron que esperar una semana a que yo esté, como digamos, ya más consciente. Esperaron a una semana para decirme que él había fallecido, porque si en el transcurso de esa semana yo no estaba bien, tenía que volver a la terapia. Dependiendo de cómo yo tomara el resultado, tenían que ver cómo reaccionaba. Obviamente, uno cuando se entera después de estar un mes sin saber nada de nadie, ni de lo que a uno le había pasado, porque no me habían dicho nada todavía de lo que me habían pasado a mí. Entonces, fue bastante fuerte. Primeramente me dijo, mi mamá y mi papá me dijeron, me dieron la noticia de lo que había pasado, de que mi marido había fallecido en el momento del accidente. ¿Por qué me lo dijo ahí? Sí, porque tuvieron que mentirme antes para que no entrara yo en estado vegetativo o en coma, porque los doctores le prohibieron decirme la verdad. Eso fue para cuidar de mi salud, ya que, como digo, mis lesiones fueron tan graves que yo estaba al filo de la muerte. No podía aceptar ninguna de las, digamos, noticias más allá de lo mío. Claro, nada que no te afecte la parte emocional, que empeora el cuadro. Exactamente, eso es lo que los doctores le dijeron. Así que yo lo tomé, bueno, pasó la semana, me dijeron todo, me dijeron que él había fallecido. Bueno, yo lo tomé, una parte mía, cuando yo estaba en terapia, sentía que una parte mía ya no estaba. Uno lo va tomando personalmente, lo siente. Fue como que se despegó esa parte que estaba, entonces... La parte del amor, digamos. Sí, 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 yo estuve con él desde los 16 años, así que fue bastante tiempo. Y bueno, fue algo que vivimos mucho y después... ¿Te enojaste? ¿Qué sentimientos sentiste cuando te fuiste enterando del accidente, de lo que había pasado con tu marido, de lo que iba a pasar con vos? ¿Cuáles fueron tus sentimientos? ¿De enojo, de bronca? ¿Te preguntaste por qué? No, 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 no. En ningún momento me pregunté el por qué, eso jamás. Si no, siempre fue un para qué. Yo le agradecí siempre a Dios de que me mantuviera con vida, porque, como repito, los doctores, incluso hasta el día que me dieron de alta, no podían creer el estado mío, como yo había evolucionado tan rápido, porque solamente estuve dos meses en el hospital interna, cuando yo tendría que haber estado más debido a las lesiones. No me enojé en ningún momento ni con mi familia, ni con los doctores, ni con nadie, ni siquiera con la persona que me chocó. No la conozco a la persona que me chocó. Yo agarré y le dije a mi mamá que ella lloraba, obviamente, porque le dieron primeramente la noticia a ella de que yo iba a salir del hospital en silla de ruedas. Yo ya lo suponía porque no podía mover las piernas. Entonces, yo la miré y le dije, ella lloraba y le dije, yo, que no llorara. O sea, estaba bien porque era algo sentimental. Sí, pero que vos estabas preparada para lo nuevo que te estaba tocando vivir, que se quedara tranquila. Exactamente. Lo asimilé porque yo ya, como digo, como yo ya no movía las piernas, yo ya en ese sentido ya lo... Pero cuando me dijeron sobre mi marido, tampoco los culpé ni a ellos ni a los doctores porque entendiendo la parte médica, digamos, todo eso, yo sabía que si me lo decían cuando yo estaba en terapia intensiva, iba a estar en un momento más grave. ¿Cómo ha sido tu vida después de este accidente, el proceso de recuperación? ¿Cómo estás encarando hoy toda tu vida? Empecé a rehabilitarme, lo cual eso me ayudó a fortalecerme porque no me operaron a mí de la columna, ya que tuve una infección intrahospitalaria, lo que suelen tener todos los... Así que no me operaron, tuve que usar un corsé, así que para mantener la postura... En rígida, puerta. Exactamente. Ya que las vértebras se malformaron y quedaron sobresalidas, así que tuve que usar un corsé. Me rehabilité, siempre tuve el apoyo de mi familia, mis amigos, siempre le agradecí a Dios que yo estaba otra vez con mi familia en casa porque quién iba a imaginar que lo de tantas noticias que los doctores decían no, 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 yo agarré y pedía tanto a Dios que saliera del hospital. Salí, enfrenté y le dije a Dios que me diera paz y tranquilidad, primeramente para aceptar la pérdida de mi marido y después fortaleza para aceptar este instrumento que es el que me lleva para todos lados. Que es solamente un instrumento, no digo que fue difícil porque sí lo fue al principio. No me limitó de muchas cosas porque yo siempre le digo, le decía a mi familia, le decía a los demás, esto es solo un instrumento, pero yo sigo siendo la misma, a pesar de que no pueda mover las piernas o no pueda caminar, porque sí recuperé gracias a la rehabilitación todas las sensibilidades, recuperé algunas movilidades. Y fuerza en los brazos también porque para poder empujarte, bueno, escuchándote la verdad que uno se va imaginando desde los 16 años con tu novio que te casaste, llevaste un año y tuvieron el accidente que fue trágico la verdad, pero estar acá y escuchándote tan positiva y tomando todo lo que te pasó como bueno, tengo que afrontar lo que me pasa, no me tengo que quedar tirada en una cama, si no es mi situación, es lo que la vida hoy me pone enfrente. ¿Sentís que tenía que pasar para algo? Siempre. Para enseñarte algo a vos como Eli. Sí, sí, yo siempre digo que todos tenemos un propósito en esta vida, todos nacemos con un propósito y todo lo que nos sucede alrededor, sea lo que me pasó a mí o sea lo que le pase a cualquier persona, todo sucede por un propósito, todos tenemos un plan, así que yo estoy dispuesta a seguir con eso, a seguir con mi vida, enfrentando lo que venga. Tenés un emprendimiento hoy, Coco, contanos un poquito ya del después, ¿no? Yo, bueno, después de todo, me quiero ir a casa, así que... Estamos viendo algunas imágenes de tu Instagram, contanos. Sí, 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 obtuve mi vehículo, en diciembre me lo dieron, hice mi primer viaje a Córdoba. Ah, qué bueno. Sí, me llevaron en ese momento porque no estaba todavía... Adaptado. Adaptado, claro. Hasta que, bueno, logré que me lo adaptaran. Tengo mi auto, gracias a Dios, que fue algo que me alivió un montón porque andar en remis, los micros no estaban adaptados para que... Si yo, si bien con mis hermanos, mis hermanas, me subían, me alzaban, después era un lío desarmar la silla, subir la silla, todo, entonces dije, no, bueno, tengo que tener un auto. Tu independencia. Sí, hasta que lo logré, fui independizándome, pronto me voy de casa, mi mamá está, que no quiere, que no... Es algo que, bueno, que como madre yo creo que lo entiendo porque uno cuando ya se va alejando, ella siempre dice, no, todavía no, todavía no. Es que nunca, es que las madres nunca están preparadas para que los hijos se independizan. Eli, ¿y tenés un emprendimiento ahora? ¿Estás trabajando? ¿Pudiste cobrar un dinero y por eso hoy tenés...? Gracias a eso, sí. Sí, me puse una librería, en casa tengo una librería que se la dejé a mi mamá y me puse una librería en Maipú, yo soy de Luján, de Agrelo, y me puse una librería en Maipú. Allá la gente siempre me pregunta, y bueno, siempre por curiosidad da pie de preguntar ¿y qué pasó? ¿y qué te pasó? Entonces me da pie a mí de hablarles y bueno, decir, la verdad que tenés algo, que me impulsa a mí a seguir, y te pido, me dice, que estés pendiente porque tengo un familiar, porque tengo a alguien que está pasando por algo, que le des este mensaje, yo le voy a dar tu mensaje, lo voy a transmitir. Bueno, viste. Y es algo que, que por eso es lo que digo yo, todos tenemos un propósito y... Vos sentís que tu propósito, más allá de que la vida te dé una segunda oportunidad, por algo es este propósito, es también poder, desde tu situación, claro, poder ayudar a otras personas. Sí, 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 de hecho lo hice y lo sigo haciendo, y doy gracias por esa oportunidad que Dios me dio para poder decirle a las demás personas que no hay oportunidades, no hay ninguna situación que te limite, porque no hay limitaciones, las limitaciones las ponemos nosotros, las limitaciones vienen de nosotros. Entonces, yo siempre digo que no hay que limitarse a nada, aún en la situación que estén, hay que salir adelante, por más que yo sé que cuesta, y muchos no lo toman a como yo, como mi manera, que yo agarré y dije, bueno, Eli, esta es tu situación, de ahora en más te tenés que manejar así, y bueno, lo tenés que hacer, y lo único que hice fue meterle pilas y pilas y pilas, y allí fui superando obstáculos, me empecé a manejar sola, cuando no tuve el vehículo, yo andaba en remis, y los remiseros siempre me miraban, ¿y vas sola? Sí, sí, voy sola. Bueno, qué ejemplo, sí. Eli, quería saber cómo ves Mendoza a nivel inclusión, porque por ahí hablábamos mucho de inclusión, a veces faltan rampas, como explicabas, no hay colectivos o autos adaptados, ¿cómo lo ves vos desde tu experiencia? La verdad que falta muchísimo, falta que todo se ponga en marcha, si bien están ahora, están con el tema de la inclusión, lo están tomando un poquito más a pecho, digamos, porque cada vez que hacen una plaza o arreglan una vereda o algo, ya están poniendo rampas, ponen todo como para que la gente ya vaya, pero todavía hay lugares que faltan. Yo creo que es cuestión de tiempo, porque la sociedad, y ya lo hablamos hace un montón acá en el programa, el tema de la inclusión, la sociedad va en busca de eso, y me parece que es cuestión de darles tiempo y visibilidad, con tu caso también, de que cuentes que por ahí falta tareas o tales lugares para que lo vayan viendo, pero me parece que hay buena predisposición también, ¿o no? Sí, sí, hay lugares y hay lugares. Yo me conozco, por ejemplo, Luján, todas las esquinas, todos los lados, sé las esquinas por donde no puedo pasar, tengo que bajarme a la calle para poder cruzar a la otra vereda, o si no, tengo que pedir ayuda, que eso no está mal. No, por supuesto que no. No está mal pedir ayuda, que muchas personas están ahí a la izquierda como diciendo, no, me da vergüenza, o no, no puedo, o no, no. No, no está mal pedir ayuda, está bien. Hay muchos locales, por ejemplo, yo soy de ir a comprar mucho, y hay muchos locales que tienen escaloncitos, no tienen rampa, la mayoría no tienen rampa. Y las rampas que hay a veces no son accesibles o no se pueden subir. Siempre cuando salgo tengo que pedir ayuda para subir a algún local, para subir... Pero hablando de este propósito, seguramente que va... Esto también tiene mucho que ver, el que estés acá hablando y comentando lo que pasa y la situación también para visibilizar y para que vean lo que pasa, entonces me parece que la vida te ha dado una segunda oportunidad impresionante para lo leer lo que estás haciendo. Sí, y felicitarte por tu madurez. Sos muy joven para pensar así, tener tan incorporada tu realidad, que a veces cuesta tanto, y poder transmitir el ejemplo que es lo más importante. Para cerrar me gustaría eso, que digas algo cortito, desde el corazón, alguna frase, algo que motiva a todas esas personas que quizás todavía les cuesta asumir, cualquiera sea su realidad, pero para poder salir adelante, que vos sos el claro ejemplo de que se puede. Sí, bueno, como siempre digo, siempre hay que aferrarse a que las cosas que pasan no son porque todos le dicen tragedias, sí, pero tenemos que afrentar todo y salir adelante. Tenemos oportunidades como yo la tuve y tenemos la familia que siempre nos apoya. Sé que mucha gente ahora está pasando por situaciones graves, muchos están enfermos, y yo siempre les digo, hay esperanza, mientras hay esperanza hay vida, entonces hay que seguir adelante sin importar lo que cueste. Esto va más allá de mi situación. Yo no solamente pongo mi ejemplo de vida, sino pongo a todos aquellos que conozco que también me dicen, bueno Eli, gracias por tu consejo, gracias por decirme esto, pero que no se queden, que sigan, porque yo a pesar de que soy joven, sé que hay mucha gente que es mayor y dice, no, yo hasta allá no puedo. No, todos tenemos un punto donde decir, sí, podemos seguir, podemos avanzar. Siempre se puede. Siempre se puede. Eli, muchísimas gracias. Y me tiras un montón, Eli. Muchísimas gracias. Te aplaudimos así. Te queremos aplaudir de parte de todo el equipo de Mejor de Mañana. Ha sido un placer tenerte. Gracias. ¿Estás un primo emocionado? Sí. Sí. Gracias por tu testimonio. Estás muy emocionado el primo. Me dijo, sí, sí. Un placer. Ahora sí, vamos a una nueva pausa.